Pepe Aguilar confirma colaboración de Ángela y Yuridia para el 2022, sin dar más detalles respecto a una colaboración entre la cantante Yuridia y su hija Ángela Aguilar este 2022, dos de las cantantes más populares, por lo que sus fans esperan muy pronto escuchar la canción al ritmo del regional mexicano, ya que la cantante estrenará un disco en este género, producido por Eden Muñoz, vocalista de calibre 50. Pepe Aguilar reveló también que la más pequeña de la dinastía Aguilar lanzará una canción con el famoso DJ Steve Hawking.